Hey hola cómo están bienvenidos a un nuevo vídeo el día de hoy nos van a acompañar en nuestra mañana yo aquí ya estoy tomando mi cafecito con un pan tostado y nutella así que vamos a comenzar nuestra mañana y pues hoy me toca lavar el baño lo estaré lavando porque ya me había tardado y si está súper sucio aquí les voy a mostrar para que puedan ver cómo es que está la verdad es que ahora sí me pasé de lanza me tardé en lavarlo porque bueno por una cosa u otra no había podido lavarlo de esta parte pues es un súper relajo hay muchas cosas que aquí no van y pues bueno así está nuestro baño ya es hora de que le tenga que dar una buena limpieza y bueno yo comienzo quitando todas las cosas ahorita las voy a sacar a la parte de afuera para que tenga más espacio y pueda pues limpiar y lavar súper bien todo así que bueno aquí estoy retirando todo lo que está en este estante y lo estoy poniendo en la parte de afuera aquí yo ya saqué y quité todas las cosas como los cepillos de dientes la pasta lo que estaba aquí en la parte del lavabo y bueno así quedó aquí de este lado ya preparé la cubeta con agua que voy a estar utilizando aquí ya saqué algunas cosas y bueno vine por el jabón y el cloro que están aquí en la cocina y encontré a mi esposo de esta manera lavando los trastes y bueno aquí ya desocupé todo el mueble y ahora sí ya está todo libre para que pueda limpiar mejor y bueno como siguiente paso estoy poniendo cloro a la parte del excusado y del lavado y lo voy a dejar unos minutos a que haga el efecto y pueda retirarse todo fácilmente después aquí con un trastecito de estos de alpura puse agua con jabón y con una esponja fibra voy a empezar a tallar toda la parte de aquí donde se ponen los cepillos de dientes donde se pone el jabón y la parte del lavabo lo que es la parte de abajo estoy tallando súper súper bien para que se le quite toda la mugre a esas alturas como ya hizo efecto el cloro pues es más fácil de que se retire después me gusta también como que la parte de arriba de las paredes me gusta lavarlas también tallarlas con la misma fibra y después aquí ya estoy echándole agua me gusta hacerlo rápido para que no queden como las marcas este del agua y no sé para que no se vea como tan sucio no quede sucio en las paredes después aquí como también ya hizo efecto el cloro estoy tallando muy bien la parte del escusado como ustedes pueden ver aquí y después empiezo con otra esponja fibra empiezo a tallar toda la parte de afuera del escusado aquí disculpen ahorita no se me olvidó comprar los guantes para poder lavar los baños pero pues sí es obviamente preferible hacerlo con guantes para que nuestras manos pues obviamente no se maltraten y más como por higiene no pero bueno así este se me olvidó que no los había comprado y así me aventé a lavarlo porque ya urgía esto así que bueno ya estoy echándole agua le bajé al baño y después empiezo a limpiar este esta repisa y tenía mucho polvo y bueno ya la limpie ahora estoy lavando el piso porque estaba súper sucio aquí se me zafó la escoba porque este no sé no sé qué le pasó pero ya no como que ya no gira bien y ya no embona bien entonces le estuve poniendo un trapo para poder hacer este que funcionara pero bueno ya tenemos que comprar una este una escoba nueva porque esta ya no sirve y bueno estoy tallando súper bien el piso con agua y con jabón ahí en la parte de abajo también la estoy lavando con tallando con la escoba y me gusta que quede todo el piso súper súper limpio y bien tallado con agua y con jabón para que quede súper bien aquí estoy el exceso de agua y de jabón lo estoy barriendo y después con un jalador bueno estaré jalando obviamente toda el agua que haya quedado todo el exceso para que pues quede más sequecito y no me vaya yo a resbalar o si entra mi esposo o algo así y vean ya aquí este ya quedó listo la verdad es que me gustó como quedó se ve súper blanquito las paredes el lavabo aquí este mueble que estaba todo polvoso y tenía un poco de telarañas pues ya las quité todas y la parte del excusado pues así quedó el bote de los papeles también ya lo lavé quedó todo súper limpio y bueno aquí en esta parte ya me adelanté y estuve poniendo todos estos productos que son de mi suegra en la parte de arriba aquí en la segunda repisa por así decirlo puse los medicamentos y en esta de aquí abajo puse mi esta cajita para las toallas sanitarias y aquí algunos productos unos jabones y los rollos de papel que de hecho ya tenemos esto nos quedan solamente estos dos y ya tenemos que comprar más papel de baño y bueno pues así quedó este estante después de que terminé de lavar el baño mi esposo ya tenía listo el almuerzo y pues bueno vamos a entrarle antes de que se enfríe y pues bueno esta fue nuestra mañana ahorita este bueno estoy aquí en la parte de donde es la casa de mi suegra este me vine para acá porque mi bebé está durmiendo entonces para no despertarla pues me vine para acá y bueno ahorita ya son más o menos como la una de la tarde mi esposo ya entró a trabajar y pues bueno ustedes ya vieron todo lo que hicimos en la mañana prácticamente después de almorzar ya de ahí ya solamente estuve con mi bebé y pues ahorita solamente voy a hacer lo que es la comida tengo pensado hacer bisteces a la mexicana y un arroz este nada más eso pienso hacer de comer y pues creo que ya lo demás es nada más estar con mi hija porque pues mi esposo hoy si saldrá muy tarde de trabajar a las 10 de la noche ya nada más sería esperarlo para este merendar y ya irnos a dormir así es que por ese motivo voy a dejar el video hasta aquí porque pues ya no tengo más cosas más interesantes que grabarles entonces este pues bueno oigan y pues también tengo planeado este grabarles un house tour tengo planeados varios a grabarles varios videos este ya solamente es cuestión de que yo me organice porque pues para poder grabarles este necesito que mi esposo pues me ayude para que en ese tiempo pues este el cuide a mi hija y yo les pueda grabar entonces ya nada más nos vamos a organizar para que yo les pueda grabar esos videos que tengo pensado pero si también ustedes quisieran algún video en especial algún preguntas y respuestas no sé se me ocurre algún tag este ustedes me lo pueden dejar saber aquí abajo en los comentarios y pues yo con mucho gusto lo estaré haciendo también tengo pensado hacer el de 50 cosas sobre mí pero bueno ya este lo iré organizando para poderse los grabar este y pues si también se aceptan sugerencias este de videos y pues bueno ya saben me lo dejan en los comentarios para que yo los esté leyendo vale pues bueno hasta aquí voy a dejar el video de hoy espero que les haya gustado muchísimo esta es la manera que yo este lavo mi baño la verdad es que ya me había tardado en lavarlo pero este pues bueno ya ya por fin quedó la verdad es que eso me quita un peso de encima porque andaba con eso de que hay lo tengo que lavar lo tengo que lavar pero pues por una cosa u otra no podía hacerlo pero este ya así yo me siento con mucha tranquilidad no sé si también a ustedes les pase que cuando traen algo ahí pendiente hasta que no lo hacen pues ya descansan y bueno pues así me siento este pues ya gracias a Dios ya quedó esta fue nuestra mañana no siempre pasa así porque este los horarios de mi esposo pues todos los días cambian a veces entra temprano a veces entra más tarde pero bueno hoy le tocó que entraba pues hasta la una de la tarde entonces si tuvimos toda la mañana este pues juntos con él y bueno esto fue lo que este quisimos aprovechar esta mañana para hacer estas cosas este no fue mucho pero este pero bueno esto fue y esto pasó este espero que les haya gustado mucho este video y pues si les gustó denle like a este video compártalo para que más personas puedan ver estos videos se puedan entretener y no olviden suscribirse es gratis lo pueden hacer en el botón que dice suscribirse en la parte de aquí abajo no olviden suscribirse pues para que juntos podamos crecer y seamos más personas aquí en este canal y pues hacer una comunidad súper bonita vale así que bueno este esto fue todo por el video de hoy y nos vemos en un próximo video Dios les bendiga bye